¡Ey, chicos! ¡Llega la nueva aventura de la tropa de trapo en la selva del arcoiris! ¡Alfred! ¡Milo! ¡Dalalo! ¡Rita! ¡Mum! ¡Olga! ¡Y Olga! ¡Hola, amigos! ¡Estoy aquí arriba! ¡Y voy a hacer una increíble pirueta! ¡Qué cosa más graciosa! ¡Muchas gracias, chicos! Pero esperad, que todavía no salten tan brillantes y... y... ¡y con tantos coloritos! ¿Coloritos? ¡Son muy divertidos! ¡Van a acompañarnos en nuestra nueva aventura! ¡Vamos, favoritos! Somos de todas as cores E as cores não tem fim Pra tocarmos os tambores Coloridos são assim Somos de todas as cores Cada cor é uma beleza Pra cantar, pra dançar Em homenagem à natureza Somos todos coloridos Pra pular e pra brincar E subir, 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 pintar E colorir o ar Somos todos coloridos Pra pular e pra brincar E descer, 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 escorregar E desmanchar, eo, 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 coloridos Yeah! É, o, eo, 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 a ful upholdoa, ¡Cum, cum, cum! ¡Caca, caca, caca, tú! ¡La tropa de trapo! ¡En la selva del arco iris! ¡No os la perdáis!